Con una misa de ceremonia en la iglesia de San José en Jacksonville, se convirtió Monseñor Felipe de Jesús Esteves en el obispo de la diócesis de San Agustín en la costa oriental de la Florida. Los pioneros españoles que llegaron a nuestras costas precisamente en este tiempo de Pascua, le llamaron a esta nueva tierra, la Florida, conmemorando así este tiempo litúrgico. Fue allí donde se realizó en 1565 la primera misa católica en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos de América y el obispo Esteves al pronunciar la homilía, habló del padre Félix Varela, fallecido en esa ciudad en donde inició sus estudios. Allí también estuvo enterrado durante 60 años en el cementerio de Tolomato. Hoy recuerdo de una forma singular al venerable padre Félix Varela, quien como yo nació en Cuba y llegó muy joven a San Agustín de la Florida. Hablando de él en La Habana, su santidad Juan Pablo logró públicamente como un valiente defensor de la libertad, quien llamó a la iglesia y a la cultura a abrazar una fe comprometida y viva, que protegiera a la sociedad del peligro del fanatismo, la superstición e ideologías que amenazaban a que muchos se descarriaran o tomaran el camino errado. En la catedral basílica de San Agustín, sede de la diócesis, el monseñor Esteves, como marca la tradición, tocó con anterioridad la puerta del templo y le abrió el obispo saliente, Víctor Galeano, quien al cumplir sus 65 años se retira del cargo. Nuestra iglesia local celebra hoy una sucesión apostólica en una verdadera continuidad histórica, un obispo para su misión a otro, para que la proclamación del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo. La segunda lectura en la ceremonia de toma de posesión fue leída por la hermana de Cristo en el mundo, tía del monseñor Felipe de Jesús Esteves, que reside en Venezuela. Ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esteves nació en 1946 en Pedro Betancourt, provincia de Matanzas, y fue uno de los miles de adolescentes cubanos que arribaron a los Estados Unidos con el programa Pedro Pan en 1961. En mayo de 1970 fue ordenado sacerdote en Fort Wayne, estado de Indiana, para la diócesis de Matanzas, Cuba. En vez de servir en la isla, tuvo que hacerlo en Goascaran, Honduras, junto con el fallecido padre Santana. Esteves fue rector y director espiritual del Seminario Regional San Vicente de Paul en la Florida, párroco en Santa Ágata en la ciudad de Miami, donde se encargaba del Ministerio Pastoral para los Estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida. Desde el 2001, fungió como obispo auxiliar de Miami, y más reciente, en el 2010, el obispo Thomas Wensky le había nombrado vicario general de la arquidiócesis de Miami. 500 años después, la cruz se levanta en alto en todo su esplendor en la misión del nombre de Dios aquí en San Agustín. Hoy, levantemos en alto la cruz, porque su poder salvador es más que nunca nuestra esperanza. Felipe de Jesús Esteves se convierte así en el tercer cubano que se encarga de dirigir una diócesis en Estados Unidos, con anterioridad del obispo Enrique San Pedro en Texas, y hace unos años, Monseñor Fernando Iser, obispo de Pueblo Colorado.